1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, caminuta. Hola. Cercito, amiguito. El payasito Tintín, nuestra amiguita. Carlita, muy bonita. Nuestro amiguito, Alarlequí. Y, por supuesto, para la próxima fiesta de más diversidad, más alineada y mucha sorpresa. Cuídate mucho. Un besito, que Dios te bendiga un montón. Nos vemos hasta la próxima. Chao, Carlita. Nos vemos. Chao. Ahora vamos a comer, vamos a comer la tarta. Vamos a comer, vamos a comer. Caminita, me cuento tu postre. Y ahora, me como tu postre. Vamos.